Y le bailamos mi primo Un saludo por la raza de San Pancho y Catarina mi primo Le bailamos dice Un saludo por acá y Muñiz Para Yanet Muñiz Y Ulisa Muñiz Salud Salud Jaripe Lleros de Río Perte Y así se olном aquí a la Noria, Ciudad Fernández, San Luis Potosí Un abrazo de Zaragoza, salud Un abrazo de Zaragoza, salud Un abrazo de Zaragoza, salud Eso, eso mi hermanito, que no pare la fiesta, que no pare la música de sonar, compadre ¿Cómo se ve eso? Bailando, bailando, compadre A ver, amigo Marco, el arroz de Zapacho Y el arroz de Villa de Zaragoza, salud A la raza de Monjarras A la raza de Monjarras, que está presente, salud A la raza de Monjarras, salud Y le bailamos, hijo Un abrazo de Zaragoza, salud Y le bailamos, hijo Un abrazo de Bosé Un saludo para Rosario Puente, salud iones Ahí va la raza de San Pancho, mi primo Y Santa Catarina